Acapulco Guerrero Cumbia Vámonos bailando, cubiesita Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Y un montón Que suene la conga, que suene el timbal Conga Timbal Conga Muevelo, muévelo, muévelo Que suene la conga, que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Muevelo, muévelo Que suene la conga para bailar Pixel Record Mueve bailando, sigue recocando Para mi gente que está sentadita, vámonos a la pista Y vámonos a la pista Vámonos a la pista Vámonos gozando de las cumbiesitas bailables Para que lo baile de jalaíto se llama Punita y mentirosa Dicen Eres muy bonita, pero mentirosa C equ finally goes a la burning Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Si caigas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Mentirosa, apunta por otro lado Alejate de aquí Llévala, llévala Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la vocación Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con la vocación Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, no tienes corazón Cabecito, suavecito Dirigente de la colonia Miguel Alemán Bueno Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo por la contación Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo por la contación Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Síguele gozando, síguele bailando Para mi gente que está en Santanita, vámonos a la pista Y 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 vámonos a la pista Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer Me dijiste que mañana Mañana He faltado y que he pasado Y así Se fue toda la semana Y yo Esperando, esperando No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Oye Chucky ¡Dámenos! Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes La clareza decide Presiento Que será mi deseo Y entonces Mi alma se posare llanto Y tú Pagarás por lo que pique No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Dámenos! Y otra vez No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva Pues, pero booking Esquiva, esquiva, esquiva ¡Gracias!